Sí, qué cara salió la vida, ya nadie me puede contar Y el día que salí del barrio y también me persiné porque quería florezar Sí, qué cara salió la vida, ya nadie me puede contar Y el día que salí del barrio y también me persiné porque quería florezar